¡Suscríbete! Voy a ser el viento que despierta en libertad Voy a ser el árbol que no doblan las tormentas Todo lo vivido me empujo hasta este lugar Tenemos variantes, las podemos aprovechar cuando estamos serenos Cuando estamos concentrados y en estos partidos encontramos eso Que mentalmente pudimos competir en partidos anteriores del Super 20 Nos costaba estar enganchados 40 minutos Estábamos enganchados 10, 5 mal, 7 mal Después 5 más o menos bien, no teníamos esa irregularidad Yo creo que ahora sí que el equipo en estos partidos encontró Una manera de jugar donde todos se sienten importantes Y donde todos aportan, que era un poco la idea y la filosofía que tenemos Es difícil, es duro, no nos gusta, estamos dolidos Pero creo que el equipo ha competido Que es lo que queríamos hacer como objetivo de este torneo Así que, bueno, dentro de esas cosas ve positivo el crecimiento De todos los jugadores de lo que fueron individualmente en este torneo Dieron un paso al frente, nada más que por ahí luchamos Tuvimos presencia, pero no pudimos competir contra equipos Que estaban un poco más completos Van por las calles grises Miran la gran ciudad Saben que no dormirse Lleva a ningún lugar Suelen andar pensando Viajan sin parpadear Piezas de un juego abstracto Buscan la eternidad Ya pasaron mil noches Viendo el amanecer Tanto tomar impulso Desde la oscuridad Siempre extrañando tanto Cada vez falta más Cada canción Cada canción Mi ocaso Sueña con despertar Ya pasaron mil noches Viendo el amanecer Tanto tomar impulso Tanto tomar impulso Desde la oscuridad Y al abrazar el sueño Voy a volver a andar Fiel a mi sentimiento Siempre con libertad ¡Chao! ¡Chao! ¡Va! Tranquilo Canción para mí ¡Suscríbete al canal!